Bueno, pues vamos a empezar, no vamos a retrasar más que el comienzo de esta conferencia que se enmarca dentro del tercer ciclo del Espejo de la Memoria. Daros la bienvenida, daros las gracias por vuestra asistencia. Insisto, nos gustaría contar con más personas más que nada porque lo que se está planteando desde este tercer ciclo es conocer nuestra historia, conocer nuestra historia, sobre todo a través de la documentación que los investigadores, muchos investigadores, no solamente de nuestra ciudad, sino como Fernando de Sevilla, pues han pasado por el archivo en investigar. Entonces, bueno, pues todas las conclusiones que el resultado de la investigación, pues esto es lo que están transmitiendo en las conferencias que se están realizando aquí en el Ateneo. Así que yo solamente darle las gracias a Fernando, gracias por su presencia, por su participación, por su puesto de archivo, a Cristóbal, que la verdad que, bueno, es el alma de este ciclo y la verdad por la que nosotros estamos contentos y colaborando en este tercer ciclo del Espejo de la Memoria. Le dejo a Cristóbal que el inicio, por favor. Sí, yo voy a hablar muy brevemente y voy a aprovechar la capa que me tiende aquí el amigo Manolo para decir que el alma, no soy yo, sino que el alma son los investigadores que aquí ven al archivo, porque son ellos los verdaderos protagonistas de la actividad diaria que nosotros desarrollamos, ¿no? Y además son ellos los que le dan sentido a estos ciclos, ¿no? Y además el sentido de este ciclo es precisamente, digamos, llegar a un convenio, una especie de convenio entre lo que son las obligaciones legales que nosotros tenemos como archivo municipal, de dar a conocer lo que tenemos y el trabajo que hacen los historiadores, que tienen interés obviamente en dar a conocer también cuáles son los contenidos de sus investigaciones. No vale tener un patrimonio muy rico y decir todos, que lo decimos, que el archivo municipal es un gran tesoro si no lo conocemos bien, ¿no? Conocerlo bien significa escuchar a los especialistas, como es el caso de Fernando Hidalgo, Lerdo de Tejada, que acuden frecuentemente a bucear en los expedientes, los legatos, las distintas series documentales y que además cuando son verdaderos expertos, como es el caso de Fernando, no solamente acuden al archivo de Jerez para ver la documentación que nosotros conservamos, sino que además con un verdadero espíritu científico, cotejan esa documentación, esa misma documentación con otros archivos, no sólo de la Administración Civil, como en el caso del Ayuntamiento de Jerez, sino con otra, con la Administración Eclesiástica, con los archivos diocesanos de Cádiz y de Sevilla, que son, digamos, las especialidades de Fernando. Bueno, simplemente invitarles a que continuemos desarrollando este ciclo. Hay una visita a la cual les invito especialmente, que es una visita al archivo municipal de Cádiz. Digamos que sería nuestro archivo hermano más directo aquí en la provincia. Esa visita sería el día 23 de mayo, queda mucho tiempo. Pero, en fin, tenemos que prepararla, ver cuántas personas vamos, a ver si esta vez la visita al archivo municipal del puerto fue muy interesante. También allí pudimos ver bastante documentación relativa a Jerez, que es el guardallino. En el municipal de Cádiz le vamos a pedir expresamente al archivero gaditano que nos enseñe cosas sobre la historia de Jerez, pero allí en el municipio de Cádiz. Bueno, sin más, agradecerle mucho a Fernando el esfuerzo que ha hecho por venir desde Sevilla y por preparar una conferencia sobre la historia de Jerez. Muchas gracias. Fernando nació, nacido en Sevilla en 1978, licenciado en Historia y diploma de estudios avanzados en Historia Moderna por la Universidad de Sevilla, donde también obtuvo el certificado de actitud pedagógica en 2002. En 2014 obtuvo el título de Experto en Genealogía y Archivos por la Universidad de Córdoba. Actualmente ejerce como docente de secundaria y bachillerato en un centro de enseñanza concertada en Sevilla y como profesional independiente en el campo de la consultoría, la investigación, la difusión y la divulgación de la historia y la genealogía, así como en la creación de contenidos para museos y exposiciones. Ha compaginado la producción de contenidos expositivos para diferentes empresas por la realización de diversos trabajos de genealogía e historia para terceros, instituciones públicas y entidades privadas. En el sector de la museografía ha trabajado como responsable y coordinador de proyectos en la producción de los contenidos históricos y científicos de distintos museos españoles, tanto estatales como regionales. Dígase Museo del Ejército en Toledo, Museo de Almería, Museo de la Memoria Andalucía en Granada y locales como Museo del Vino en Almonte. Así como exposiciones temporales tanto en España como en el extranjero y la creación de las propuestas de concurso para los paviones para la Expo de Milán 2015 del Sultanato de Román y de España, habiendo obtenido el segundo premio en este último caso. En el campo de la investigación histórica y genealogica ha trabajado en archivos y bibliotecas de toda España, tanto para clientes particulares de todo el mundo como para instituciones o empresas que requerían trabajo de investigación y los servicios de un profesional altamente cualificado. Como profesional autónomo, su trabajo conlleva la interlocución directa con el cliente. La investigación propiamente y la plasmación de sus resultados en informes por escrito dirigidos a personas de muy diversas formaciones e intereses y cuyas constantes consultas sobre historias y genealogías deben ser resueltas. Durante el año 2000 ha participado como ponente y comunicante en congresos, seminarios, mandadas nacionales e internacionales. También tiene, ha publicado su investigación en un par de libros y varios artículos científicos, así como otros artículos de divulgación y cuadernilla y discusión. Es miembro del Lutre Colegio Oficial de Doctor y Licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias de Sevilla, del Grupo de Investigación HUM202 Andalusia y América Latina. El impacto de la carrera de India sobre las redes sociales y las actividades económicas regionales del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla. Socio de la Asociación de Genealogía Ispagén y de la Asociación Riojana de Genealogía y Heráldica, de la que es vocal para Andalucía y miembro de la Asociación Profesional de Genealogistas. Bueno, te doy la palabra, Fernando. Gracias de nuevo por venir a dar esta conferencia anteriormente. Bueno. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a Pablo. Vale. Vale, gracias. Pues muchísimas gracias. Espero que, bueno, que pueda verse bien en pantalla, sobre todo cuando proyecte algunos... ¿Estáis bien? ¿Regular? Si no, prácticamente no veo nada. Si va a ser una lucecita, sí. ¿No? Bien. Pues en primer lugar, muchísimas gracias a vosotros, a Cristóbal, a Manolo, al Ateneo, al Archivo Municipal de Jerez, por la invitación que se me hizo hace ya unos cuantos meses para participar en este ciclo de conferencias. Y, por supuesto, a todos ustedes por su presencia, por su asistencia esta tarde. Cuando Cristóbal me propuso participar en este ciclo, directamente me propuso hablar de la nobleza. Él me conoce porque he visitado varias veces el Archivo Municipal para hacer distintos trabajos, distintas investigaciones genealógicas en este caso, aunque yo la genealógica siempre la entiendo al servicio de la historia, ¿no? No como un fin en sí mismo. He venido varias veces al Archivo Municipal a investigar y a trabajar con protocolos notariales y hasta capitulares del siglo XVI, con padrones de comienzo del siglo XIX, con documentación muy variada, ya sea para abordar el estudio de determinadas familias que pertenecen a la nobleza u otras que realmente no pertenecían a la nobleza, ¿no? Aunque el fin de la investigación, pues era, en un momento dado, pudiese ser la demostración de la nobleza, ¿no?, por parte de descendientes de esas personas, ¿no?, de antiguas, de jerezanos que vivieron en los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿no?, en el tiempo que fuese, ¿no? No me considero un experto en temas jerezanos, en historia de Jerez, ni en la nobleza jerezana, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo canalizo, ¿no?, el tema de mi intervención, ¿no? En este caso, pues pensé directamente en lo que sí que creo que domino, que es la investigación con una fuente muy concreta, que son los expedientes matrimoniales. Los expedientes matrimoniales que, para el caso de Jerez, pues se conservan en los archivos de cesano de Jerez y de Sevilla, ¿no? He dicho en alguna ocasión que soy un acérrimo defensor de los expedientes matrimoniales, como fuente para la genealogía y como fuente para la historia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ofrecen la trayectoria vital de una persona o de dos personas, en este caso, un hombre y una mujer, ofrecen la trayectoria vital de estas dos personas desde su nacimiento hasta su matrimonio, ¿no? Y esto lo podemos complementar con otra fuente también fundamental en la investigación histórica, que son los testamentos, las disposiciones testamentarias, que por regla general se van a remontar, en el caso de los casados o los viudos, o las personas con hijos se van a remontar hasta el momento de su matrimonio. ¿Por qué? Porque en el momento del matrimonio se forma una sociedad que queda disuelta cuando muere uno de los cónyuges, ¿no? Entonces, el expediente matrimonial nos va a permitir, pues eso, conocer la trayectoria vital de estas dos personas desde el nacimiento hasta el matrimonio. Los testamentos, desde el matrimonio hasta el fallecimiento, casi el fallecimiento de una persona. Ya si encontramos el inventario de bienes, con Morten, pues ya es una maravilla, ¿no? Pero tendríamos prácticamente una biografía trazada con apenas dos documentos o tres documentos. Por eso a mí me gusta tanto, pues, trabajar con esta fuente, ¿no? Con esta fuente histórica. O sea, decía Cristóbal, ¿no? Que cuenta el archivo municipal, ¿no? Pues, un magnífico archivo, conserva sus protocolos notariales del siglo XV, sus actas capitulares, se conserva el archivo de Cezano, los parroquiales, ¿no? Y cuando sucede todo esto, muchas veces no utilizamos este tipo de fuentes, ¿no? Si se han perdido los archivos parroquiales, si se han perdido los archivos municipales, los historiadores y los investigadores buscamos, nos buscamos la vida para encontrar fuentes alternativas que suelen ser, en este caso, cuando acudimos a los experiencias matrimoniales, ¿no? Entonces, mi intervención la llevaré por este sendero también, para que lo que yo aquí exponga sobre este tipo de fuentes les pueda servir, en caso de que estén interesados en su propia genealogía, o en investigar cualquier otro aspecto de la nobleza jerezana en el antiguo régimen, en el siglo XIX, puedan acudir a los archivos, ¿no? Bien, pues para no entretenernos, ¿dónde se conservan los expedientes matrimoniales de Jerez, no? Acabo de decir que en Jerez, en el archivo histórico de Cezano de Jerez, y en el archivo general del arzobispado de Sevilla, en Sevilla. ¿Qué es lo que se conserva en Jerez? Bien, Jerez, una biócesis que se crea en el año 80, ¿qué es lo que se va a conservar aquí? Pues el fondo de expedientes matrimoniales apostólicos, es decir, los que necesitaban dispensas, ¿no? Los que necesitaban dispensas por consanguinidad, afinidad, desde los siglos XVI hasta el siglo XIX, porque es un fondo que se transfiere directamente desde este archivo, desde este archivo de Sevilla, al de Jerez, cuando se crea la diócesis. Creo que también se transfiere en otra serie de fondos concretos de Jerez, que se trasladan inmediatamente, ¿no? Esto es lo que podemos consultar. Se puede consultar aquí en el archivo de Cezano de Jerez, y si no me equivoco, pues existían una serie de índices, manuscritos del siglo XIX, en Palacio Azobispal de Sevilla, y tienen una base de datos en el archivo de Cezano de Jerez. Yo digo, si no me equivoco. Esto es lo que podemos encontrar en Jerez, siglo XVI a XIX. ¿Qué es lo que tenemos en Sevilla? Pues tenemos en Sevilla esos mismos expedientes matrimoniales apostólicos, es decir, que requirieron una dispensa de Roma, por la consanguinidad, la afinidad de los contrayentes, para los siglos, para el último tercio, el último cuarto del siglo XIX y el siglo XX. ¿Por qué? Porque esos expedientes apostólicos están mezclados en Sevilla con los ordinarios, es decir, los que no necesitaban dispensa, o los secretos. Entonces, para encontrar expedientes de consanguinidad de 1890, 1900, 1910, tendríamos que acudir a Sevilla. Estemos hablando de la nobleza, o estemos hablando de cualquier otra persona, de cualquier estamento o clase social, ya en el XIX o XX. Como digo, la razón por qué esta documentación no se envió desde Sevilla es porque está mezclada con el resto de la diócesis, desde pueblos de Huelva a la parroquia sevillana de la ciudad, o a otros pueblos. Entonces la encontramos en Sevilla. Sin ser necesariamente nobles o descendientes de nobles, yo he hecho una cata en Sevilla, en una caja de 1891, para confirmar la existencia de estos expedientes. Y me encuentro, cito algunos nombres por si a algún asistente le suena, y lo podíamos vincular con la nobleza, que yo sinceramente lo desconozco, es simplemente una cata que he hecho, ¿no? Don Pedro Pino Valencia, casado con Doña de San Parados Badía y Valencia, en este caso se repiten los apellidos, en otros no. Tenemos a Don Guillermo Coria Barreto, Doña Enriqueeta de María y García de la Parra, por ejemplo. Todos estos son expedientes que se conservan en Sevilla en 1891. Le digo que no sé si son nobles o no, descendientes de nobles, simplemente he hecho esa cata para confirmar que había, que se conservan este tipo de expedientes, ¿no? En cuanto a los expedientes matrimoniales ordinarios, es decir, los que no necesitaban ni pensados, los vamos a encontrar en Sevilla desde el siglo XVI, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no? Todos se conservan allí, junto a los de Sanlúcar, junto a pueblos de las actuales provincias de Huelva y de Sevilla, ¿no? Vamos a encontrar y parte de la de Cádiz, Jerez, Sanlúcar de Barrameda, el pueblo de Santa María, desde Ayamonte hasta Éfija, Aracena, Gazaya de la Sierra, expedientes ordinarios que no necesitaban, y pensad, estos sí que van a cubrir de los siglos XVI al siglo XX, ¿no? En toda esa serie. De Jerez, pues he encontrado los más antiguos encuentros, 1597, de 1500 de final del siglo XVIII, Agustín Cordero, una libertad para casar en Utrera, ¿no? De la natural de Jerez, el matrimonio de Agustín Benítez e Isabel de la Cruz, negros, negros, jerezanos, ¿no? Alonso Real y Lucía Díaz, de Jerez también, en 1597. Le doy estos datos, aunque no sean nobles, ¿no? No tenga que ver con el título de la conferencia. Bien, todos estos expedientes se conservan dentro de esa sección vicaría, lo tenemos ahí en pantalla, sección vicaría, matrimonios, ordinarios. Siglo XVI, al 20. Nos encontramos con índices parciales. Hay una serie de índices en el archivo, ordenados por nombre de pila del varón, es decir, por la A de Antonio, la F de Fernando, de Francisco, la J de Juan, de José, no podemos buscar por apellidos, tenemos que buscar por el nombre de pila del varón, y por años, por años, pero muchas veces nos vamos a encontrar que hay saltos. Hay un salto importante entre 1800 y 1830 para todas las letras, o casi todas las letras, y tenemos que ir caja por caja buscando estos expedientes matrimoniales. Aunque el archivo, lo pongo ahí, lo indico, pues está generando una base de datos, una base de datos en la que se pueden ya localizar expedientes por apellido, por población, tecleando Jerez y podemos encontrar expedientes de matrimonio. Hay otra sección dentro del archivo del Palacio Fogispal de Sevilla, de la sección Justicia, relacionada con los matrimonios, relacionada con los matrimonios, los procesos matrimoniales, que son las palabras de casamiento y los divorcios. Normalmente, cuando antes, se precedía antes de encontrar matrimonios, se daba una palabra de casamiento, se prometía el casamiento de esos novios. Si alguna la incumplía, se podía acudir a la justicia eclesiástica para hacer cumplir esa palabra de casamiento. Eso está dentro de la sección Justicia. Leeremos algún fragmento de algún expediente interesante, más adelante. Entre las palabras de casamiento y los divorcios, aparecen, o yo he encontrado, varios expedientes relacionados con Jerez, pero de los que desconozco exactamente su estación social. Esos expedientes no los confirman. Pero, por el tratamiento del don, el uso del don en 1754, pues aparecen don Pedro Bernal y doña Antonia Fernández Rey. No sé si eran nobles o no, pero aquí está también doña Cristóbal, Cristóbalina Lazo de la Vega. Ese Lazo de la Vega, pues sí, tiene toda la pinta de que pertenezca a una de las grandes familias de la nobleza jerezana, mujer de Rafael de Hostos. Un divorcio en 1791. Si tenemos tiempo, esto lo dejará para el final, a ver si lo podemos leer alguna cosilla. Bien, en un expediente matrimonial vamos a encontrar, por regla general, las partidas del autismo de los contrayentes y, eventualmente, las entierros de los matrimonios anteriores, de las personas con las que habían casado antes. Los interrogatorios, una serie de testigos, que acreditan la soltería de los contrayentes, que es lo que hoy conocemos como la toma de dichos, las licencias paternales, si los novios eran menores de edad, las certificaciones de los párrocos, que acreditan que efectivamente estaban meditados, no está el año en esta parroquia o esta otra, las certificaciones de las amonestaciones o proclamas, esto es importante, es decir, la publicación del matrimonio, del inmediato matrimonio en las parroquias de cada contrayente, se publicaban, por si había algún inconveniente para la celebración del mismo. Características de todos los expedientes, o casi todos, del 90 al 95% de expedientes que he consultado para poder presentar esta conferencia, casi todos eran secretos, casi todos eran secretos, por distintos motivos, por distintos motivos, no creían que las amonestaciones se hiciesen públicas, porque las familias eran muy extensas y los convites iban a suponer un gasto tremendo para las familias, porque la novia estaba de luto, uno de los contrayentes estaba de luto, otro, por incluir algún tipo de embarazo, o de concubinato previo, por decirlo de esta forma, casi todos los expedientes que he consultado, casi todos son secretos, tanto los que vamos a ver ahora entre la nobleza titulada y esa nobleza que va a proceder de los comerciantes que llegan en el siglo XIX, o a finales del siglo XVIII. Y por último, documentación Mario Pinta, que acredita la calidad de los contrayentes, hay algún expediente muy raro que introduce una limpieza de sangre, o poderes notariales mediante los cuales los novios, por ausencia o por la razón que fuese, se casan por poderes. Un ejemplo, por ejemplo, es el de don Cristóbal Avilés Casco y Castro, viudo de doña María Alcón y Cala, esta era de Lebrija, y él era regidor perpetuo de la ciudad de Ronda, teniente del infante don Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, caballero y hermano mayor de la maestranza de Ronda, y casó con la jerezana doña Calixta del Duque, Ponce de León, hija de don José del Duque, Grimanet, Isabel Ponce de León, nieta de don Elisio del Duque, caballero del hábito de Santiago, mariscal de Campo, y nieta materna de don Luis Ponce de León, algo así mayor del santo oficio. ¿A quién le daba poder, poder notarial, este don Cristóbal Avilés, natural de Ronda? Pues al marqués del Castillo del Valle, otro Ponce de León, para contraer matrimonio con estas jerezanas en 1818, es decir, hace casi 200 años, ¿no? Justos. Bien, incluso, cuando los expedientes matrimoniales no tienen nada que ver con las personas que nosotros estamos estudiando, ¿no? Estamos estudiando la nobleza, no tenemos expedientes de este matrimonio, de esta familia, incluso cuando ellos no son los protagonistas, también nos dan información, ¿no? Por esta carta que he hecho, pues aparece, por ejemplo, el expediente Pedro Antonio, de color moreno, esclavo del marqués de Casapagón, ¿no? Por María Guerrero, otro expediente del siglo XVIII, nos da información de este marqués, de la posesión de esclavos, la relación que tenía con ellos, ¿no? Con el servicio de su casa, con criados, ¿no? Es realmente interesante, ¿no? Bien, pues entrando ya un poquito en materia, ¿no? En nobleza jerezana, les traigo ahí un árbol, no sé si se ve algo, por lo menos los títulos de arriba se ven, se lee Villavicencio, el leo de izquierda a derecha, Villavicencio, marquéses de Vallehermoso, es decir, esta familia que aparece aquí a la izquierda de la pantalla, los Velázquez Castelo, Angulo, marquéses de Campoameno, ¿no? Sería esta familia que aparece aquí, en el centro, los Dávila, marquéses de Villa Marta, y en la esquina de la derecha, los Adornos, conde de Montegil, los distintos linajes, linajes de apellido Villavicencio, Velázquez Castelo, aunque venga de San Luis, pero bueno, aquí aparecen, regresando el enlace con los Angulo, los Dávila, marquéses de Villa Marta, y los Adornos, conde de Montegil. Bien, esta, le he puesto el título a esta diapositiva nobleza titulada Jerezana, siglo XVII al XIX, ¿no? Las generaciones que nos encontramos arriba del todo, pues van a vivir en el siglo XVII, las que nos encontramos en amarillo, en la parte de abajo, inferior, viven en el siglo XIX, a comienzos del siglo XVII, a comienzos del siglo XVIII, a comienzos del siglo XVIII, medio centenar de miembros de la nobleza jerezana acuden al llamamiento que hace Felipe V para el llamamiento a la nobleza en 1706, en la guerra de sucesión, ¿no? Acuden medio centenar de nobles jerezanos, ¿no? 50 personas. De esos 50, casi todos pertenecen a una decena de familias, ¿no? Para los Adorno, los Angulo, los Ávila y Odávila, los Carrizosa, los Ponce de León, que ya hemos citado, los de la Serna, los Espínalo y, por supuesto, los Villavicencio, ¿no? La mitad de los que acudieron pertenecen a estas siete, ocho familias y la mitad de ellas actualmente las vemos representadas en este árbol general, ¿no? Villavicencio, Angulo, la Vila de Ordo. Como vemos, están todas enlazadas entre sí, ¿no? Para la concepción de este cuadro, he utilizado única y exclusivamente expedientes matrimoniales, que son los enlaces, los matrimonios, que podemos ver en amarillo y que ahora vamos a ir presentando individualmente, ¿no? Bien, me interesa o he escogido este momento, he escogido este momento del siglo XIX para ver cómo se va produciendo esa incorporación de nuevos miembros a la nobleza jenezana o se va sustituyendo, Estamos pasando de una nobleza titulada de antiguos que vienen de la Reconquista del siglo XIII, XIV, ¿no? a la incorporación de nuevas familias que vienen del norte por regla general o que vienen de Irlanda o que vienen del Bern, de Francia, de Santander especialmente o de Cantabria aquí en Jerez y en menor medida del País Vasco y de La Rigoja o Burgos, ¿no? Esta representación es muy vertical, observamos que hay como cuatro grandes líneas que responden a esos cuadros. apellidos, grandes familias que tienen títulos del reino que van a ser caballeros de órdenes, de Maestrante, de Sevilla, de Ronda. Bien, luego lo podemos comparar con el otro árbol que traigo para ver cómo se va produciendo esa sustitución, ¿no? O esa sustitución es mejor dicho esa incorporación de esas nuevas familias, ¿no? de modo que en mediados del siglo XIX, pues una vez que ya se ha producido también la confusión de estados, es decir, la nobleza ya no tiene privilegios, pues se produce esa renovación, lo que podemos definir como nobleza jerezana, ¿no? ya no tenga privilegios, ¿no? En 1870, 1890, 1900, ¿no? Bien, pues terminaba la guerra de independencia en España, en 1812, en 1814, España volvía poco a poco a la normalidad, ¿no? Soldados, oficiales, volvían a sus patrias chicas y retomaban todo aquello que habían dejado, ¿no? Antes de la guerra y en muchos casos sus matrimonios, ¿no? Vamos a comenzar con los Villavicencios. No sé si... ¿Se leen los nombres? ¿No? ¿No se leen los nombres? Bien, bueno, pues vamos a ver. Comenzamos con los Villavicencios, los alcaides de la Caza de Jerez, Caballero XXIV, Regidores Perpetuos, etc., ¿no? Una rama de los Villavicencios se asienta en Écija y los vamos a ver aquí enlazados con los Tamayín Martel. Este matrimonio que tenemos aquí, a la izquierda del todo, el matrimonio de María del Carmen de Villavicencio de Angulo con Cristóbal Tamariz, Martel, se casan en 1817, ¿no? Se casan en 1817 aquí en Jerez, ¿no? Ella, él es hijo de los Marqueses de la Garantía y ella es mi nieta de los Marqueses de Vallehermoso. Este expediente, de todos los que he consultado, quizás sea el... es mucho más explícito a la hora de... hacer que la nobleza se vea, ¿no? Lo más importante en el Antiguo Verdad es que además de ser noble que había que parecerlo, te tenían que ver, tenían que ser apreciado como un noble, ¿no? Bien, pues en este expediente se incluyen las partidas de bautismo de los contrayentes. Él estaba bautizado en la parroquia de Santa Cruz de Écija, en 1797, se casan con... prácticamente con 20 años él y ella con 16, ella con 16 años y ella había sido bautizada en la jerezana barroquia de San Marcos, ¿no? Y en ambas quedan manifiestas por la extracción social de los padres, ¿no? Los abuelos, incluso en el caso de ella, de los bisabuelos, que esto es raro, es extraño, ¿no? Una partida de bautismo que se incluyan hasta los bisabuelos, ¿no? Hija legítima de don José de Villavicencio y Villavicencio y doña Néstor de Angulo, sus abuelos paternos de don José Villavicencio y Zurita, doña Petronila Fernández de Villavicencio, es decir, su padre era Villavicencio y Villavicencio, ¿no? Zurita y Villavicencio. Él sigue con el abuelo, bisnieta paterna de Bruno de Villavicencio y de don Lorenzo de Villavicencio, grande de España, marqués de Vallehermoso de la Mesa y casa de Villavicencio, duque de San Lorenzo, etcétera, etcétera, ¿no? Doña María del Carmen pues descendía de la más antigua nobleza andaluza, ¿no? En este caso, nobleza jerezana, también astiguitana, bucentina, Villavicencio, Angulo, Laso de la Vega, como citaba antes, Valenzuela, Tamariz, ¿no? Sus antepasados o parientes más cercanos tentaban títulos nobiliarios, algunos con grandeza de España, eran caballeros maestrantes, su futuro marido, pueblo era de la de Sevilla, caballeros de órdenes, de San Juan, regidores perpetuos, caballeros 24, ¿no? y Cristóbal Tamariz, elevó un memorial a la autoridad, al provisor del alfoyispa de Sevilla, en el que pedía que el matrimonio se llevase con el mayor sigilo posible, porque procediendo los contrayentes de familias de la mayor distinción y teniendo por consecuencia muchos enlaces y relaciones, esto le obligaría a tener que hacer muchos convites para evitar etiquetas, ¿no? Lo que les comentaba antes, casi todos los expedientes que hemos quedado quieren que no se le dé publicidad a la proclama, a las amonestaciones, quieren celebrar el matrimonio en secreto, por motivos, en este caso, económicos, ¿no? Bien, tenemos aquí al lado a su hermana, María del Rosario, de Villavicencio y Angulo, es un poquito, es algo mayor de ella, y se va a casar tres años antes, también en Jerez, con don Jerónimo de Angulo, sobrino y nieto de los marqueses de Villamarta, ¿no? Vemos cómo van enlazando hijos, nietos, ¿no? En este caso, no sólo los hijos primogénitos, ¿no? En los que recae el título, pero sí que van enlazando con otras casas tituladas, ¿no? Además de la licencia paterna, en el caso de esta hermana de María del Rosario con Jerónimo de Angulo Dávila, ¿no? la licencia paterna que firma su madre y a viuda, viudaria de Villavicencio, encontramos el ascenso a capitán de caballería de este Jerónimo de Angulo, ¿no? Esos documentos que les decía antes que puede incluir un expediente matrimonial y que nos permiten extraer información sobre estas personas, ¿no? en el caso de que el expediente personal, la hoja de servicio de este Jerónimo de Angulo no se conservase en el archivo militar de Segovia o en Simancas, pues aquí tenemos información, aquí tenemos su patente de capitán, ¿no? Dice, atendiendo los servicios y méritos que ha contraído en las actuales circunstancias, es decir, en la guerra de la independencia, pues se le da ese ascenso a capitán, ¿no? y encontramos una brevísima biografía que intentaba justificar su soltería, ¿no? Angulo, pues había vivido en Jerez hasta 1804, tenemos ahí la fecha, era, nació en 1782, pues se mantiene en Jerez hasta 1804, siendo cadete de guardias españolas pasó a Madrid, donde residió como cuatro años, es decir, que le coge el 2 de mayo del 8 le coge en Madrid, después fue ascendido a guardia de cor, el destinado a la ciudad de Córdoba, donde tuvo un año y después participó en la guerra sin hacer, ya, entre comillos, porque procede del expediente matrimonial, sin hacer parada de consideración en ningún pueblo hasta que retiraron los franceses de las Andalucías obtuvo su licencia de retiro y vuelve a su patria natal, vuelve a Jerez, ¿no? Asimismo se incluye la petición de los contrayentes para que al igual que su hermana el pliego matrimonial fuese secreto, ¿no? Vuelvo, entre comillas, y dice, pidieron, se le reciban sus declaraciones e información todo con el mayor exigido y en clase de secreto a causa de que siendo de ilustres familias y bastante dilatadas, es decir, muy extensas, si lo llegan a entender estas será preciso hacer los convites que semejantes casos se acostumbran, ¿no? y para evitar los gastos tan excesivos que se ocasionarán etiquetas y disgustos, ¿no? Suplicaban a su merced y que se hacían informarles su pliego secreto, ¿no? Aquí sí que nos dice que se ocasionarán etiquetas y disgustos, ¿no? A la razón económica seguramente se uniese algún otro tipo de razón personal bienvenenista entre las familias o algunos miembros de ambas familias, ¿no? Tenemos aquí a los ángulos enlazados con los Villavicencio, ¿no? Este matrimonio de Jerónimo de Ángulo con María Rosario y Villavicencio. Pasamos a este tronco de los ángulos que van a enlazar con los marqueses de Campoameno, con los Velázquez de Castelo, ¿no? Y vamos a tener pues tenemos aquí arriba a Jerónimo de Ángulo el matrimonio que acabamos de mencionar en 1814 y allí abajo a su hermana es decir, era cuñado de vamos a ver, de un perdido con tanto nombre de los Tamariz, ¿no? Un cuñado también cuñado de Velázquez Castelo, ¿no? Gracias al matrimonio de su hermana Ana María. Esta se casa en 1808 1808 también la guerra de la independencia influye en la celebración de este matrimonio, ¿no? Su hermana lo hizo unos pocos meses después de iniciar la guerra. De hecho, en su expediente matrimonial con el marqués de Campoameno nos dice que el matrimonio iba a celebrarse, ¿no? antes del estallido antes del estallido de la guerra, pero a causa de las circunstancias del reino no tuvo efecto, causándose por ello un notable perjuicio, ¿no? Entonces, lo que pedían era la inmediate, la rapidez, la licencia para poder casarse, ¿no? ya en julio de 1800, ya en julio de 1808, ¿no? Bien, eso con respecto a los ángulos, marqués de Campoameno, los ángulos, un pariente de este ángulo va a ser por la rama de Dávila, lo tenemos en el centro de la pantalla, Álvaro Dávila y Adorno, que era sobrino, sobrino de los anteriores, de Ana María Ángulo Dávila y de Jerónimo de Ángulo, Dávila era sobrino, se va a casar con Josefa de Grandayana y Ángulo también, ¿no? Estos ángulos que vienen en último extremo que vienen de Morón, descendiente de Ángulo Topete, ¿no? Sobrino de los anteriores, como digo, es el marqués de Villamarta, posterior marqués de Villamarta, no en el momento de su matrimonio, nacido en Jerez, bautizado en la parroquia de San Juan a finales de 1808, ya digo, que es sobrino de los anteriores, una generación posterior, nace en 1808, hijo y nieto de los marqués de Villamarta, por el lado paterno, la familia paterna, y por la familia materna de los condes de Montegil, de los adornos, y fue apadrinado por Manuel del Calvario y Juan Fedeleón, regidor perpetuo y preeminente de Jerez, alcalde honorario de la misma, ¿no? Dávila se casa en Jerez en 1830, en 1830 con Josefa de Grandallana, hombres de Grandallana y Angulo, en cuyo expediente matrimonial se hace constar el estado noble de la contrayente, que esto no es habitual, ¿no? No es habitual, pero en este caso sí, ¿no? Se habla del estado noble, así como ambos contrayentes son iguales en calidad, cualidad y circunstancias, ¿no? Esto lo que nos puede parecer muchas veces una coletilla no lo es, ¿no? Está demostrando la igualdad de los contrayentes y por eso la licencia debe darse similación o si apareciese una tercera persona que alega que le ha dado la palabra que le han dado palabra a casamiento porque le ha dado a los dos pero no pertenece al estado noble y todo esto se tendría en cuenta, ¿no? En consecuencia, bueno, pues el real permiso, ¿no? Hecho a nombre de la marquesa, solicitud de la marquesa de Villa Marta y Contesa Villafuente y a viuda pues se firma en la granja de San Ildefonso el 22 de agosto de 1830, ¿por qué? porque el rey debía dar permiso para que se celebrase en este tipo de matrimonios dentro de la nobleza titulada va a suceder también con los oficiales del ejército capitanes, los capitanes generales tienen que obtener el permiso real, la licencia real para contraer matrimonio como los anteriores como los expedientes anteriores las amonestaciones no serían públicas, ¿no? En este caso dice que estando muy relacionados en este pueblo en Jerez de hacerse sigilosamente por cuanto siendo de ambos siendo ambos de familias distinguidas y estando muy relacionados en este pueblo de hacerse público el enlace tendría que hacer grandes gastos y convites que no traen más que etiquetas y disgustos, ¿no? Y deseando evitarlo solicitan el solicitan el secreto, ¿no? Bien, eh vámonos a un caso un poquito más curioso vemos en la pantalla arriba del todo a los marqueses de Villa Marta a los cuartos marqueses de Villa Marta Álvaro Bárbara y Anaya y Ana María de Guzmán se casan en 1756 y podemos ver con tanta línea que son antepasados directos del ángulo de los ángulos Dávila que hemos visto aquí a la izquierda de la pantalla y de los Dávila de este Dávila y Adorno que podemos ver a la derecha ya le digo que esto está todo sacado de expedientes matrimoniales me ha servido únicamente de este tipo de fuentes de expedientes matrimoniales y de esos expedientes de palabra de casamiento que decía que se conservaban en la sección justicia ¿por qué? porque la celebración de este matrimonio no estuvo exenta de un procedimiento ante las autoridades eclesiásticas que debían dirimir si se había cumplido o no se había cumplido si se había dado fehacientemente la palabra de matrimonio entre estos entre estas dos personas Álvaro Dávila y Anaya y Ana María de Guzmán ¿no? ya digo que son antepasados directos tanto de los marqueses de Campomeno como de los de Vía Marta de este matrimonio defienden ambas casas bien el como digo los inicios de este matrimonio pues no fueron tan idílicos ¿no? como pudiéramos pensar ¿no? dos personas deciden casarse llevan los papeles a la iglesia celebran el sacramento se casan ¿no? ellos tuvieron que pasar como mínimo casi nueve meses un año de proceso para dirimir si la palabra de casamiento era válida o no era válida ¿no? y si debía cumplirse o no debía cumplirse el expediente está incompleto ¿no? pero es evidente que si bueno su descendencia ha llegado hasta nuestros días se casaron en algún momento ¿no? no tengo yo el dato ¿no? lo que quiero hacerle ver es que yo no tengo el dato del matrimonio exacto que se casasen en tal fecha lo que sí conocemos son los detalles de este de este proceso ¿no? bien debemos remontarnos a la palabra de casamiento que ella doña Ana María de Guzmán le había dado a él le había dado por escrito la palabra de casamiento a don Álvaro Dávila y de hecho la había reiterado ¿no? en el expediente se incluye la palabra de casamiento es decir un papelito en el que dice doña Ana María de Guzmán doy palabra de casamiento a don Álvaro Dávila pero se pone en cuestión ¿no? ese papel de casamiento esa palabra de casamiento Álvaro Dávila se la va a dar se la va a entregar a su futuro suegro ¿no? confiado en la buena voluntad de su futuro suegro le va a dar esa palabra de casamiento al marqués de Villa de Villa Marta él en un principio le dice que sí pero que se espere a que pasen las pactuas es decir que se espere a que pase Navidad él en principio está de acuerdo con la celebración de ese matrimonio pero que se espere a que pase Navidad pero como el marqués de Villa Marta incumple esa palabra ella le vuelve a firmar otro documento otro documento en el que relata que ya le ha dado uno y Dávila se la ha entregado a su padre pero su padre está dilatando la decisión ¿no? le leo este segundo documento de Ana María de Guzmán y Adorno hija legítima de los señores tal reitero y de nuevo vuelvo a dar palabra de casamiento a don Álvaro Dávila y a Naya la que antes tenía dada por otro papel todo de mi puño el que por justos motivos el dicho don Álvaro entregó a mi padre en una de las tribunas del convento del Carmen como lo declara si se le pide juramento fiándose y entregándoselo como caballero en quien ponía toda su confianza y mi honor y viendo que el dicho mi padre no se da por enterado le vuelvo a dar la palabra y a reiterar los esponsales contraídos ¿no? en los que de nuevo me afirmo y de nuevo los contraigo ¿no? y ella vuelve a afirmar de su nombre voluntariamente y sin que nadie me haya influido eso es lo que dice ella ¿no? en el proceso que se eleva ante el provisorato de de la arzobispa de Sevilla Villamarta escribe una carta a un pariente suyo un clérigo en el que le dice que la accede o en principio quiere acceder a conceder su licencia porque la niña es la que quiere casarse y no yo quien la casa ¿vale? eso es lo que aclara el marqués pero quedaría después de navidad después de navidad todo lo contrario ¿no? como les digo después de navidad la vida se dirige al provisor eclesiástico para que saque a María de su casa era el procedimiento habitual ¿no? ante la negativa de cumplir esa palabra de casamiento normalmente se pone a la contrayente bajo la autoridad eclesiástica se saca de su casa para que no reciba influencia para que no esté coaccionada ¿no? para verificar que esa palabra de casamiento la había dado libre y voluntariamente ¿no? y que ahora no se estaba echando para atrás por presiones paternas familiares por la razón que fuese ¿no? pero de hecho ella otorga un poder a su padre para que inicie el procedimiento para anular esa palabra de casamiento ¿no? nos encontramos con que él acude a la cedipa de Sevilla y en este tiempo ella le da un poder para que sea su padre el que intente anular esa palabra de casamiento ¿no? los testigos los testigos normalmente personal del servicio de la casa de los marques de Sevilla Marta afirman que sí afirman que sí que ella le dio palabra de matrimonio y él le dijo que los padres de la compañía de Jesús la harían cumplir ¿no? una noche de estas en las que se ven ella está en la casa él en la calle tras la verja ¿no? le dijo eso ¿no? que los padres de la compañía los jesuitas la harían cumplir e incluso varios testigos dijeron que ella llegó a decir y entre comillas que aunque supiera iba con él a comer pan seco y a pasar muchísimos trabajos que no le daba cuidado que no con otro alguno que con el dicho don Álvaro se casaría o que aunque le propusiesen sujetos de mayores conveniencias que las que dicho don Álvaro tenía no se casaría con ningún otro ella estaba según los testigos también convencida de esa palabra del casamiento ¿no? después ella bueno pues va a admitir que había firmado los papeles pero que se había arrepentido ¿no? que ahora había cambiado de intención y que más que nada lo que quería obtener era el el consentimiento paterno ¿no? que quería anular dicha palabra y que estaba en la ciudad de Sevilla a voluntad propia ¿no? porque ella va a empezar un peregrinar por las casas por distintas casas de Sevilla ellos viven en Jerez ¿no? viven en Jerez pero realmente la van a trasladar rápidamente a Sevilla con un tío clérigo Roque de Guzmán se hospeda en las casas de Juan de Molina sargento mayor luego está en las casas de un capellán del convento de Santa Paula y de allí a los gitarles de San Bernardo ella la van la van moviendo para que no la localice la autoridad eclesiástica bien el expediente no está resuelto por lo menos el legajo el expediente que yo he podido consultar a lo mejor la segunda parte del expediente cuando la resolución está en otro legajo ¿no? pero yo no no lo he encontrado la muestra es que ellos debieron casarse ¿no? el hecho es que son los abuelos mis abuelos de los marqueses de Campo Ameno y marqueses de Villamarta ¿no? a mí me gusta mucho este tipo de de documentación por las cartas personales que incluyen estas palabras de casamiento hay cartas de amor pues muy muy bonitas ¿no? me gustan me gustan mucho ¿no? bien el pongo también este caso de las palabras de casamiento me parece curioso no es todo tan bonito como lo vemos sobre el papel ¿no? matrimonio ¿no? bautismo matrimonio de función bautismo matrimonio de función y tenemos este tipo de de cosas ¿no? si no se hubiese confirmado esa palabra de casamiento los marqueses de Campoamén y de Villamarta se llamarían se apellidarían de otra forma ¿no? ni Dávila ni Guzmán etcétera ¿no? la cosa habría ido por otros por otros decoteros vámonos a los adornos a los condes de Montegil a los condes de Montegil el voy a dejarles una cosilla para el final si nos da tiempo bueno pues como hemos dicho o como comenzaba antes ¿no? a medida que avanzamos en el siglo XIX pues se asiste a ese proceso ¿no? de incorporación progresiva de nuevos elementos a la nobleza jerezana ¿no? estamos viendo están grandes casas nobiliarias y vamos a llegar a los adornos conde de Montegil a un matrimonio concreto ¿no? es el del futuro conde de Montegil en 1873 aquí ya hemos dado un salto bastante grande en el tiempo hemos pasado de 1830 el último expediente que tenemos el penúltimo a 1873 tenemos ahí en pantalla a Petrola de Ágreda y a Manuel Adorno y Trenilla ¿no? nacido en Córdoba en 1847 Manuel Adorno fue apadrinado por su bisabuela paterna la condesa viuda de Montegil Mariana Ponce de León y al mismo tiempo descendía por la línea materna de los Trenilla Vascos ¿no? tenemos aquí un primer apellido que nos cuadra con todos los apellidos que hemos visto hasta el momento ¿no? Trenilla ¿no? de origen vasco ella descendía de los Pérez de Grandallana de Jerez ¿no? pero como su futuro marido pues lo hacía también de un linaje de comerciantes venidos del norte en este caso los riojanos los Ágreda ¿no? asentados en Cádiz y entre Cádiz y Sevilla ¿no? ella era hija de Diego de Ágreda nieta de José Antonio de Ágreda el matrimonio debía celebrarse en secreto como hemos visto con los anteriores pero a diferencia de los anteriores se alude al luto ¿no? como he comentado antes al luto de la contrayente y era indispensable realizarlo con la mayor brevedad y reserva por hallarse de luto de la contrayente y que estando relacionadas ambas familias se causarían gastos etc. tenemos en este caso concreto de los Pondes de Montegil de la década central del siglo XIX pues ese ejemplo claro de una incorporación progresiva de estas nuevas familias en este caso lo vemos aquí con Ágreda ¿no? Trevilla por la línea materna del conde y el conde de Montegil pues no solo se convierte en tierno de Diego de Ágreda nieto del primer conde de casa de Ágreda ¿no? un título otorgado por las Cortes de Cádiz sino también con cuñado de Manuel González Soto y González Ángel ¿no? fundador González Vía y de los riberos Onil ¿no? empezamos a a ver familias que no que no encontramos en este en este árbol genealógico que acabamos de ver ¿no? aquí vemos cómo se va abriendo el árbol voy a ir hacia el final bien para que lo veamos concretamente ¿no? antes teníamos la representación de un árbol en el que vemos cuatro cinco apellidos principales títulos nobiliarios en los que es importante esa línea vertical ¿no? la memoria del linaje ¿no? cómo se va sucediendo uno de padres a hijos aquí tenemos un árbol caracterizado por la horizontalidad en el que es fundamental ampliar el número de relaciones sociales las redes sociales los títulos noble poderos y comerciantes en Jerez en el siglo XIX ¿por qué? porque aparecen aquí este tipo de de personas ¿no? bien decía que Montegil se convierte en yerno de Ágreda pero ya está emparentado por esas relaciones familiares con los González de Soto con los Rivero Ponil en este árbol que podemos ver en horizontal lo vamos a ir viendo también de en este caso de derecha a izquierda ¿no? en el centro no se ve muy bien no se ve muy bien pero tenemos ahí a los Lacoste ¿no? los Lacoste franceses procedentes del Bern una región en la Navarra francesa de la que vienen pues no solamente los Lacoste sino también los Domecq ¿no? algunas otras familias pues muy muy conocidas y para la elaboración de este árbol volvemos a lo mismo los que están en amarillo son expedientes concretos expedientes matrimoniales que he utilizado para montarlo y sobre los Lacoste sobre estos comerciantes de origen francés pues se va a articular se va a ir abriendo el resto ¿no? entonces cojo una serie de expedientes matrimoniales y vamos avanzando en el tiempo para analizar esta incorporación de estos nuevos elementos ¿no? a la nobleza jerezana como son familias que van a acabar obteniendo títulos del reino títulos nobiliarios pero ya en un periodo de 1850 60 70 1900 y todos ellos prácticamente son antepasados de lo que podemos entender hoy como la nobleza jerezana a día de hoy o los títulos nobiliarios que proceden de jerez en la actualidad ¿no? bien el cronológicamente cronológicamente el matrimonio más antiguo que tenemos el matrimonio más antiguo que tenemos es el de bueno si no se lee voy a pasar rápidamente es el de Gregorio Isasi Gregorio Isasi que es un comerciante riojano de la luna de Camero que llega aquí a Jerez que es de los poquitos es paisano de los Ágreda que eran de Soto vecino del comercio de la ciudad de Cádiz es de los poquitos realmente riojanos que yo tengo constatados en Jerez ¿no? aquí la emigración fuerte es la de cántabros si miramos los padrones de Jerez de comienzos del siglo XIX hay muchísimos más cántabros y asturianos que riojanos ¿no? el de los riojanos sí que es un tema mío de estudio en Cádiz bueno pues está este Gregorio Isasi tiene un hermano en Cádiz ¿no? que se casa mucho antes lo lógico es que ese hermano tirase de él ¿no? y de su hermano seguramente tirase Francisco Isasi que era el uno de los más íntimos amigos y socios de Sebastián Martínez ¿no? Sebastián Martínez que es comerciante gaditano retratado por Goya ¿no? en el siglo XVIII ¿no? seguramente que se van trayendo primos sobrinos Andalucía ¿no? los Lacos los Dastis los antepasados del actual ministro ¿no? todos proceden del Verde Francia y van a empezar a constituir estas alianzas matrimoniales ¿no? alianzas matrimoniales que al fin y al cabo son alianzas comerciales con estos comerciantes riojanos o con estos comerciantes cántabros ¿no? en este caso ya digo no es importante esas relaciones de verticalidad ¿no? de que familias proceden a la hora de casarse entre ellos ¿no? sino ampliar el círculo de parientes ¿no? en este en este juego de alianzas pues tienen un papel muy importante las mujeres ¿no? entonces vamos a ver cómo estos comerciantes van a ir casando a sus hijas con otros comerciantes de de la misma procedencia o de procedencias afines ¿no? en este caso esta alianza entre riojanos por ejemplo los isás y los lacós riojanos y verneses ¿no? riojanos y franceses se va a dar también en Fran en Cádiz en determinadas familias de Cádiz en Jaén en Málaga todos se dedicaban al comercio de tejidos de lana ¿vale? esto lo vamos a encontrar aquí en Jerez en este caso concreto en 1809 en Cádiz en Málaga o en Jaén este es el primer matrimonio 1809 ¿no? ¿qué es lo que va a hacer Isasi? ¿no? pues casar se ha casado con Lacos con la hija del comerciante Lacos él va a casar a su hija con Ildefonso Gastis y Sologure también hija de otro comerciante en este caso también de origen francés Bernays ¿no? el aquí el bueno tenemos el matrimonio de Ildefonso tenemos también el matrimonio de Lorenzo de Lorenzo Gastis nacido en Cádiz y contrae matrimonio secreto con María Dolores Ruiz de Loizaga estos Ruiz de Loizaga también descienden de de Vitoria del País Vasco ¿no? pero era hija de un cirujano un cirujano de segundo batallón del regimiento de Nápoles ¿no? bien en esta horita voy voy a ir pasando un poquito más rápido ¿no? sobre estos sobre estos casos ¿no? volvemos a tener aquí esos Isasi que casa con Dastis Dastis con Ruiz de Loizaga comerciantes vamos a llegar a los Riveros Onil ¿no? los Onil los irlandeses vamos a tener también vamos a encontrar aquí en este árbol Patricio Garvey ¿no? en estos Onil en este caso pues van a celebrar un matrimonio doble un matrimonio doble con los Riveros Tijera tenemos tenemos ahí representado en amarillo el expediente que he consultado y en el centro los hermanos de ellos que no he podido no he podido localizar este expediente pero se produce hay un matrimonio doble entre los hijos de Enrique Onil y Carmen Salice con los hijos de Agustín Rivero de la Irland y Tomás de la Tijera Menchaca tenemos aquí a los cántabros ¿no? tenemos irlandeses a la izquierda de la pantalla los cántabros a la derecha ya tenemos a los riojanos y a los franceses digamos que ya tenemos a las cuatro piezas fundamentales de todo de todo este 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 puzzle ¿no? bien el ellas ¿no? las hijas de este matrimonio en este caso el hijo Tomás Rivero Onil pues va a casar con una de las hijas de González Hansi también de forma que son valientes de la persona que teníamos en el otro extremo del árbol ¿no? del conde del conde de Montegil perdón me iré un poquito bien con respecto a los irlandeses voy a ir un poquito más rápido citado a Garvey ¿no? en Sevilla encontramos el expediente matrimonial de don Patricio Garvey ¿no? nacido en San Lucas en 1796 y se casa con 30 años ¿no? algo mayorcito para la época pero era lo habitual entre los comerciantes con contradecen entre los lacos en este caso yo he utilizado vamos a volver para atrás ¿no? utiliza los lacos para montar todo este árbol enlazan todos entre ellos también por parte paterna ella era originaria de Lorón ¿no? por los Cantepón ¿no? otra familia conocida ¿no? aquí en Jerez según el expediente Garvey había llegado a Jerez hacia 1811 ¿no? donde permaneció en la parroquia de San Miguel calle de las Naranzas ya que siendo de muy corta edad lo trajeron sus padres a esta de Jerez en la cual ha permanecido hasta de presente sin hacer ausencia notable ¿no? entre los testigos ¿no? los interrogatorios de testigos que acreditan la soltería es fundamental para conocer las relaciones sociales de todas estas familias pues vamos a encontrar a don Jacobo Gordon ¿no? vecino de Jerez de la Frontera San Miguel Plaza de las Atarafanas con 29 años a don Ventura Rodríguez vecino de Jerez calle de la Laranja 64 años Fermín Antonio de Achea intendente honorario de los Reales Ejércitos y a don Julián P. Martín vecino de Jerez decíamos que esto esto sucede en 1826 ¿no? cuando el contra de matrimonio de nuevo siguiendo la tónica de estas familias nobles que hemos visto anteriormente el matrimonio es secreto pero en el caso de los comerciantes tiene otro matiz ¿no? decía que se casa algo mayor para la época porque se penalizaba el hecho de que tú constituyeses una familia entre los comerciantes se supone que ibas a asumir menos riesgos en tus actividades comerciales ¿no? y dice el expediente de Garvey que siendo el exponente comerciante y teniendo muchas relaciones con los de su clase comerciante tendría que hacer grandes convites en el caso de hacerse público y como esto no la cargaría más que muchos gastos que el suplicante no está en el caso de hacer por lo calamitoso de la época venimos del trienio liberal en los años 20 del siglo XIX y al mismo tiempo disgustos a todo lo cual se agrega el tener que marchar cuanto antes a la ciudad de Londres para arreglar varios asuntos comerciales ¿no? o sea sabemos que el 17 de octubre de 1826 estaba a punto de emprender un viaje a Londres ¿no? estos viajes bueno pues también aparecen en la documentación con otros con otros comerciantes ¿no? para terminar no quiero aburrir lo que quiero es que que se vea esa diferencia ¿no? entre este árbol y esas relaciones sociales que va a establecer toda esta nueva élite con el paso de los años pues se va a integrar se va a funer con la anterior vamos a volver a otro expediente de palabras de casamiento ¿no? y ya cerramos cerramos con esto hemos aludido antes a ese proceso del 1756 ¿no? pero nos vamos a parar ahora en otro caso esta vez del siglo XVII ¿no? que tiene como protagonista a don Agustín Adorno y Guzmán caballero de la Vitoria de Calatrava y a doña Isabel Gaitán de allá de allá de ambos vecinos de Jerez ¿no? en este caso al contrario que los anteriores ¿no? los anteriores tenían que dilucidar si la palabra de casamiento era válida o no los contrayentes habían contravenido lo dispuesto en el concilio de Trento ¿no? ya que habían ido a la parroquia de San Mateo y en presencia del cura habían llevado a don Manuel Gaitán y su mujer doña Constancia y don Juan Gaitán su hijo es decir los padres de ella y el hermano de ella también caballero del hábito de Calatrava y se intentaron casar clandestinamente ¿no? él había dado palabra de casamiento a doña Estefanía Benítez y esta esta Estefanía Benítez es la que demanda a Agustín Adorno de la justicia para hacerle cumplir esa palabra de casamiento ¿no? los autodescriben pormenorizadamente este matrimonio clandestino entre Adorno y Gaitán ¿no? que ellos lo que hacen es acudir a la parroquia de San Mateo en el momento en el que el parroco está oficiando la misa para darse palabra de casamiento delante del cura que éste lo oiga y no tenga más remedio que que confirmar ese ese matrimonio infacio eclesio no lo que reza las partidas delante de la iglesia ¿no? el leo ¿no? el leo de este expediente de 1627 dice se comenzó la vigilia y acabada el Juan Díaz de Morales cura de la dicha iglesia se vistió para decir la misa con los dos acólitos y a esto entrando en la dicha capilla cantidad de seres tapados que pasaron de 12 y habiendo dicho el prefacio el cura vio entrar a don Agustín y a don y Juan Antonio de Torres ambos caballeros de cada traba muy deprisa y el testigo se asomó a la reja para ver qué prisa era aquella y Agustín se acercó al cura y le tiró de la casulla y volvió a la carga y dijo yo me otorgo por esposo y marido de la dicha doña Isabel y se oyó una voz como de mujer que dijo que también y el cura se salió diciendo que no había oído nada y los dos caballeros salieron tras él diciendo esto ya está acabado es decir se han casado y las mujeres salieron ¿no? entonces se entrevió Isabel y a su madre y empujaron al cura al altar hasta que se cayó por tiempo de 15 minutos ¿no? aquello debió salir un espectáculo ¿no? aquello debió salir un espectáculo por fin el cura se rehizo y pudo continuar pudo continuar la misa ¿no? y llevaron al cura en un coche a su casa ¿no? en el día de la boda clandestina volvieron a su casa no sé si habrá algún descendiente de algún de este adorno ¿no? de este matrimonio pero bueno espero que no se escandalice volvieron a su casa y entre comillas otra vez a donde luego se encerraron en la sala baja de su casa y se acostaron desnudos en la cama y han dicho que consumaron el matrimonio que estuvieron entonces en la cama hasta otro día por la mañana y han dormido juntos todas las demás noches ¿no? era necesario consumar el matrimonio ¿no? igual que si no llegan a consumarlo este matrimonio podrían haberlo anulado ante esa demanda de palabra de casamiento que había puesto Estefanía Benítez no tengo este adorno enlazado no lo tengo no sé si aparece en un árbol de los adornos debía ser debía ser sobrino del primer conde de Montevil pero no no lo tengo enlazado pero bueno quería traer este caso también para que vieran que ilustran el tema de la palabra de casamiento tengo algún tema de divorcio alguna cosilla más pero yo prefiero no aburrir si entablamos un turno de preguntas y comentamos alguna cosilla mejor ¿no? en resumen lo que pongo ahí los expedientes matrimoniales apostólicos siglo XVI-XIX los tenéis aquí en Jerez los tenemos aquí en Jerez en la Chubre de Cesano pero en Sevilla pues hay muchísima documentación pues muy inugosa ¿no? como esta como esta última y que nos permite muchas veces pues a elaborar genealogía o abordar determinadas cuestiones históricas sin necesidad pues de desplazarnos a los magníficos archivos que hay en Jerez o consultar libros sacramentales ¿no? entonces bueno la idea era esa no poner en valor esta fuente comentar algunos rasgos de esta nobleza jerezana y espero haberlo conseguido y no haberles aburrido muchísimas gracias a todos ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta a Fernando? una curiosidad Fernando el último caso lo has comentado de de adorno ¿quién da fe de ese ¿quién cuenta o quién escribe? la consumación no el hecho el hecho bueno es un expediente claro y muchos testigos realmente aquí lo que se deduce porque la lectura aunque no lo dice no lo dice la documentación es que seguramente ella estuviese con esas prisas y porque es la familia de ella la que quiere que se case es que posiblemente esté embarazada yo es lo que intuyo ¿no? no se dice la documentación pero claro aquí pasan muchos testigos que son los que agreditan los que participaron esos 12 o 15 claro todos los que estaban en la misa y luego a ellos realmente al cuñado al hermano de ella los condenan los condenan a destierro de Jerez a 30 legos de Jerez hay una serie de penas el matrimonio se da por válido la iglesia da por válido este matrimonio porque se produce delante de la iglesia el cura los oídos no puede hacer oídos sordos ¿no? y y han consumado el matrimonio pero todo esto es un experiente voluminoso en el que declaran testigos declara el cura declara los alcohólicos declaran ellos que efectivamente ella no va coaccionada que no va forzada una serie de testigos como en el otro expediente o como los testigos en un expediente matrimonial normal que acreditan que son solteros que van libres al matrimonio como se hace también hoy día los expedientes matrimoniales los que nos hemos casado por la iglesia ¿no? aquí seremos casi todos hemos aportado nuestra partida de bautismo hemos pasado por la toma de dichos hemos llevado unos amigos que acreditan la soltería el procedimiento no ha cambiado y en este caso dependiendo de los expedientes los expedientes pues pueden ser cuatro folios o pueden ser en este caso que son pleitos realmente son procesos ante la justicia eclesiástica pues muy voluminosos ¿no? entonces declaran ¿y quién lo cuenta? pues lo cuentan muchas veces ellos en primera persona y otras personas en tercera persona como testigos ¿no? no sé si respondo quería bueno quería hablar de la verdad por candidatada trabajo lo digo en formación pero me imagino que lo sabrá en concreto hay una hablando de los montañeses ¿no? hay claro es que es lógica que tanto los irlandeses como los franceses o sea se juntaran el sitio donde iban y todas las relaciones ¿no? pero por ejemplo en relación de los montañes no sé si sabrás que hay una población muy pequeña que se llama Ruylova que está a 5 kilómetros de comillas en la cual de esa población que tiene ciertas aldeas no tiene 700 800 habitantes actualmente han salido quizá los mayores bodegueros que generaron la gran espancia bodeguera como es Juan Sánchez de la Torre que adoró de Sánchez Romates de la Riva con Lopé para donar la Riva y demás de los brujos de Villegas o sea que existe es que es muy sintomático lo digo con información que es un sintomático como una población tan pequeña que generara ese volumen de bodegueros claro ellos se traen a tíos a sobrinos sobrinos nietos yo lo que estudio es la migración riojana los montañeses me cogen un poquito a otras manos y mi sensación de lo que he trabajado aquí en el archivo municipal ya olvidándonos los expedientes matrimoniales es que los riojanos por ejemplo no entran en Jerez no son tan numerosos como el resto de están desde Ayamonte a Eci a Málaga a otras ciudades porque los montañeses tienen muy controlados trae aquí algún dato también de Errán de la Errán de Gutiérrez Cossío de Gutiérrez Cossío por ejemplo que están los expedientes en Sevilla trae algún dato más y otros montañeses que yo no conseguí enlazar hay que hay que trabajar también con registros sacramentales pero ya digo que no soy experto en la historia de Jerez entonces hay familias que vienen todos de Río lo mismo que los agredas vienen todos de Soto de Camero y se traen unos a otros y se casan entre ellos durante generaciones ¿Patricio Garri dónde se casa? ¿Por qué hay una gente que se casa con la Camperón? ¿En qué gente se casa? Con la Cost ¿no? No con Capepón pues no tengo yo la iglesia porque curiosidad de un momento en el baldaquino de Santiago por la parte de atrás hay una escritura que pone Patricio Garri Capepón dona este baldaquino en memoria de su padre para Patricio Garri no sé cuánto y una Capepón es una curiosidad porque era Santiago cosa que me extraño en ese momento parroquia de San Miguel calle de la Naranja y sin embargo está en el otro extremo Santiago pero las dos parroquias están muy de la calle si pues no lo sé porque los expedientes te pueden poner la parroquia pero en Sevilla no en Sevilla pone en Jerez yo no lo tengo por aquí pero lo que sí dice porque además eso si lo firma él además el que sabe escribir leer y escribir lo firman de su puño en letra natural de San Luca el casado tal y lo que he leído antes que siendo el exponente comerciante y teniendo eso lo escribe él en primera persona y él dice que vivía en la parroquia de San Miguel y calle de la Naranja el matrimonio exactamente no sé donde se celebra la verdad hay alguna razón que pusieron para para que haya muchos trasiegos mucha gente que muchas familias que llegan a Jerez que vienen por Morón ¿hablaba usted de Angulo? de Angulo los Angulo vienen de Morón los Riveros llegan por Morón sí y hay varias otras familias que llegan por Morón ¿hay alguna razón que se conozca? lo mismo que de Ronda hay mucha relación de Morón Ronda eso es un buen amigo mío trabajo aquí de profesor hace unos cuantos años lo ha estudiado sí ha estudiado a estos Angulo de Morón ha publicado algo pero la razón exacta pues no lo sé no lo sé no lo sé la verdad no sé si es el el carácter de frontera que se mantiene en el siglo XVI en el siglo XVI todavía con la guerra de las Alpujarras 1570 ya después ese carácter ya se pierde definitivamente pero sí que aparecen muchos maestrantes de Ronda esa relación de Jerez Ronda Morón Marchena con Marchena por ejemplo sí lo he trabajado aquí en Jerez buscando una familia de Marchena que también está tiene algo que ver con Jerez pero no puedo responder a esa pregunta ¿Alguien más? Bueno pues antes de finalizar solamente recordaros que nos quedan dos actividades mañana el miércoles la sección de formación y debate presenta la conferencia municipalismo como movimiento ciudadano y el jueves hay la presentación del libro desde la sección de literatura lo que nunca conté de María de Sanruano daros las gracias por vuestra asistencia quiero aprovechar también dar las gracias a Fernando y entregarle con un pequeño detalle una litografía de la puerta de la mezquita de Jerez pues con sus datos de cómo que ha pasado por el Ateneo y nos ha dado esta conferencia gracias Fernando y gracias a todos vosotros gracias a vosotros